27 niños casagrandinos participaron de la ceremonia de clausura de los talleres del programa preventivo Club de Menores Amigos de la Policía. Los niños y los jóvenes presentes, el Club de Menores, nuestra institución, fraternidad, gran amistad, gran amistad, la Policía Nacional nos guiará, nos guiará, en la ciudad, en la ciudad, y en el campo habrá de estar. En este evento, demostraron lo aprendido durante los últimos meses en los talleres de marinera y karate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los pequeños fueron reconocidos por su participación y persistencia para aprender en clase. De la integridad, de unir y conventar, un gran amor profundo por la patria, marchemos de la mano y cultivemos, cultura, deporte y la recreación. Los niños y los jóvenes presentes, el Club de Menores, nuestra institución. De la misma forma, los docentes a cargo de los talleres recibieron un reconocimiento por parte de la Policía Nacional. Recibe usted este diploma como agradecimiento a su esfuerzo, dedicación, que ha puesto como integrante de profesor de marinera de nuestro Club de Menores, amigos, amigos de la Policía Nacional, agradeciéndole por el tiempo y el esfuerzo dedicado a estos jóvenes que son parte de nuestra comisaría, que brindamos un servicio para estos jóvenes que son el futuro y el mañana de nuestro pueblo. Dar este reconocimiento a nuestro querido profesor Luis Alberto y Parraguera de Cocio. Punto aparte, yo quisiera agradecerle por el tiempo que ha brindado para estar al lado de los niños, instruyéndole a los niños para que grandes, ellos tengan otra idea de cómo es la sociedad, ante la actualidad cómo lo está pasando con la juventud. Una de las madres de familia agradeció a la policía y a los docentes por estos talleres, que promueven y devuelven la confianza en la población. Estamos muy agradecidos como padres porque tienen una paciencia única con nuestros niños, que todos los conocemos, cada uno de nosotros conocemos a nuestros niños como son. Entonces, todos los días que ellos han tenido sus clases, ellos han tenido que lidiar con ellos, como nosotros lidiamos todos los días en casa. Yo tenía mucha desconfianza en la Policía Nacional por un problema con uno de sus efectivos. Un problema muy, muy, muy malo para mí, una muy mala experiencia. Entonces, yo con la Policía Nacional no quería saber absolutamente nada. Hasta que mi hija llegó al taller y pude entablar una amistad con la técnico Quintana. Entonces, su trabajo de ella, junto con su mayor, hicieron particularmente a mí, confiar nuevamente en nuestra Policía Nacional. La encargada de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Casa Grande no pudo evitar las lágrimas por los logros obtenidos con su trabajo. Quiero agradecerles a ustedes el compromiso y la voluntad y la confianza depositar en mi persona para brindarme su tesoro más valioso, que son sus niños, y llevarnos a la comisaría y ayudarnos a recobrar la confianza con los ciudadanos casagrandinos para que esto a su vez se fortalezca mediante la seguridad ciudadana. Tengo a mi mando a 27 niños que vienen cumpliendo desde el mes de julio los dos programas, los dos talleres de marinera norteña y karate. Asimismo, hemos podido, a través de una gestión con la Municipalidad Distrital de Casa Grande, que nos puedan brindar los uniformes deportivos, los karateis, que nuestros niños el día de hoy han podido presentar en su taller. Toda esa gestión ha sido de mano de nuestro comisario y de la Municipalidad Distrital. Yo agradezco infinitamente el apoyo que nos dan. Pero también quiero decirles que si ese apoyo llega a tiempo, con mucho más entusiasmo vamos a poder realizar y cumplir las metas que nos correspondemos. Quiero agradecerles a los padres porque este pequeño compartir no se hubiera logrado sin ellos. A mis niños que me conocen, que saben que soy un poco renegona, pero lo hago con todo cariño porque los quiero. Yo también soy mamá, tengo mis tres niños y de verdad estoy muy feliz. De esta forma, concluyen los talleres gratuitos que brindó la Policía Nacional en la Comisaría de Casa Grande, buscando alejar a los menores de edad de los malos pasos.